bueno amigos queridos jurado calificador estamos aquí en esta hermosa mañana y vamos a continuar con un vídeo más y vamos a comer un rico desayuno aquí en el restaurante pelica no estamos más o menos 300 kilómetros de la ciudad capital de guatemala estamos a 434 kilómetros desde donde vivimos así que venimos desde lo muy lejos solo para venir a comer unos huevos revueltos en vez de comer un buen tapado ahí así hecho botas de vino salido para comerse los huevos revueltos los más así tibios para que mi tía lipa lo haces y botas pidió carne pero carne de livinston y ahí dice destazado en la nueva concepción yo no peiné yo no voy a comer que estoy muy gordo bueno mucha mucha yo vi un vídeo donde botas donde botas estaba con sartén así es verdad que no quiso la comida o es mentira es verdad no lo que pasa que él dijo que se iba a llevar la comida para la rebeca y no fue así sino que él se lo llevó para él a ver si como les dije estamos a 400 los 440 kilómetros de nuestro de nuestra ubicación y aquí estamos a bien a no hay más 500 kilómetros no botas te miras chulo con esa voz a no nos falta que comas y es pero como soy algo así a esto se parece como cuando este este año es que cuando lo mandan a a no que secuestran a la hija y deja un morenito así en el avión y lo manda solo agarra a no así y lo dejó así y lo dejó así a cara esto le dice no ajá no va a molestar a mi amigo no está morado como hay morenos pero se ve morado cuando llega así está aterrizó el avión a la silla así hace cuando baja el avión lo que sea por tal encontrar a su hija como se llama ese avión que retiene de costa es un cancha pero se llama es un cancha es un cancha es un cancha es una mosca en la boca es un cancha yo pensé que era el moren y al ratito le vas a besarla ya al ratito le chupa yo ya aquí el hecho pasa el lechón quien se siente besar a chon oye y aquí ya pues bota se pregunta qué se siente besar a chon decirle que vaya a probar sí decirle que vaya a probar llegó la wi-fi muchas aguas ahí pero si para el amigo muchas como que oye mira otra aquí hace falta alguien la que la que más chinga aquí la daniela bueno mucha peleemos peleemos los que no están aquí un poquito ya que no nos van a escuchar es chinga la madre mucha la chiva y me daba vaya a hablar de su siesta quien ahí van para 7 hectares es que lo bonito de 7 hectares no es viento y como el agua es color mira cuando venimos de aquella vez nosotros nosotros queríamos ocultarnos de la cámara para que la gente dijera aquello no fueron va pero mirado está detrás de la cámara y ustedes este bien para chingar nosotros como pendejo ya me salimos a la matriz ya me salimos a la matriz bueno oye mucha para que quiera venir por acá alguna persona que está escuchando este cuando llegan a livingston ahí en la que el muelle puedes pueden pagar un tuque que ahora sigo que sales los viene a dejar al puente oye bota que como se llama el puente aquel oye a ese puente oye a ese la chiqui como ahorita dije yo que agarraron una roña allá arriba arriba ajá la chiqui se le fue en blanco como que esa memoria borró eso y puso a pellejo y eso mero 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 oye a eso la agarraron como para el pellejo que puta ay me la llave escupí en la cara que ajá la escupiste te escupí aquí ajá ah pues si olvídate y la chiqui dice la mamá de pellejo la mamá de pellejo es mi mamá ajá 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 no yo le digo mira pues es que lo que pasa es que es que mi mamá me dice no mira pues ella dice como antes decía ay este pato hito se parece a tu tío se parece a tu tío acaso cállese mamá van a ganar dos bonitos a la que estamos hablando con pito es antier en la noche muchachos que no ven a mi tío esta es una vergüenza el colón pito y el grito como chile a la mitad dice la palabra pero como ves ahí cuando esta tomando ese cheque que es el machito esta ven en pelicula esta en linda asi ve viene el grito mira ah esta tenia tu carlito le dice el tío pito esta guay en casa el peaje el carlito se durmió en casa que como ya era noche asi ya me hizo caso el papá la elder o rumanaינו se re peso con una manta que era ahi va decía como diria ya me pesa el cuerpo no se what dije se agarro de las pelicos se vio como trezlorando mira a la venях angle capito, mejor lo voy a agarrar a uno vieva es que es qué es la pulled pa el tir no se si fue un gato es la culpa no se repiso de ese arrab頭 los chicos Ese, ese, ¿de los quién? Ese, este, estaba en Wilder y yo planteando en el video. Yo como que no aguanto, supongo que se agarra así. No, todo se arreconcó. Ah, de las baranditas que tienen ellos así. Esa babosa, como cuando agarras un palo y lo destruyas. Yo les voy a sacar con raíz. Ya se lo pagaba todo, si el veste es una sola fila, güey. Venga, tranquilo, ni de Roma, es de vida. Pero, ¿dónde hay la casa de ellos? Creo que ellos lo cuidan, ahí solo lo guardan. No, es que ahí es un pescado, no estaba parado, no estaba parado. No está bien puesto, solo que eso está así, mira, medio puesto. No, ellos están solo, como que tienen punta. Justamente porque ellos saben, uno no sabe si llega a repesar y pobre abajo de una vez. Estos son vivos tus hijos, se pagan 30 pesos. Dale, aquí van a decir, ¿no? Ya no aguanta su pesca, tengo alquejertos, no puede estar parado. No, pero ese para todos está flaco, vos. No está, no está seco, te digo. A la par de un burrito seco, mirá un seco, ¿no? El que está delgado es el hijo de Cristo. El que está igual a mi nena es Jordi. Está delgadito. El ala está bien punchado. El burrito se mira algo así, se ve la diferencia. ¿Se parece a mi nena? Y ese burrito, ¿cómo no? El burrito solo es el burrito. Se parece a mi tío Pito y todo. ¿Se parece a mi nena? ¿Ah? ¿Se parece a Romo al hijo de Pito? ¿Sí? ¿Se parece a Romo? ¿Se parece? No, no, él es más bonito. Él es más bonito, mirá, ya no quiere que se parezca. Pues sí, no porque, está bien. Bueno, muchachos, entonces ya nos relajamos un rato aquí. Este burrito es Pito, son los mismos zaponillas quebrales. ¿Y dónde fue? ¿Y saber quién se le cayó encima? El que se le cayó. El hijo de Cantico, creo yo. La hermana de Cantico. No, ¿qué fue? Mirá, pues, eso fue una hija de Chicodín. La que se... Una burrito que es tremenda. Mirá, los burritos, los burritos míos y el otro burrito canito. Los burritos míos. Subirme, subirme. Está bien, uno saca sus cinco baritas y los paga. Pero así hace, mirá. Eso, güiro, hay uno así, y otro aquí. Ya mero la yaqui se están pariendo. Se logra caer encima del güiro y el güiro así. Está bien o quiebra de una vez. Eso pasó con el incociente. Esa, mira, loco, va a brincar, mirá. Y le cae aquí, mirá, esta mano se le cayó. Le cayó así, mirá, le quebró la mano. No, 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 no. Ese güiro así camina hoy, mirá, algo así camina. O sea que no está bien entonces? Ya no está bien, ya no está bien, no, 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 no. Pero cuando camina normal, está bien. Dice mi tío, lo de paz es que como todo como cuatro, mira, así, cuando corre así corre. Mira, amigo, un hijo de mi tía que murió ya. Él no se quebró, es una fractura interna. Vaya, pero mira, los que se quebran hay un primo mío que así camina, mira. Una vez quedó así. No puede saber por qué quedó. Es seco. Ah, es seco también. Pero yo no puedo estirar, no, yo no puedo estirar. Algo así, en el que no viene a ver. ¿Cómo le da alabar? Entonces, si Carlitos puede estirar así, es porque realmente él ya se acostumbró a andar así. Entonces, si también, ya vivo con el hieso. Sí, porque yo le pregunto a aquel camino algo así. Vos, aquel caminá así, lo que pasa, ya se quebró, ya se quedó. Pero no puedes estirar la mano, dice, no, no puedo, hasta aquí llega, dice mi abeja, así ve. Sí, yo sé. Porque a mi mamá se le va el pie así, ve, para el fondo. Se le va el pie para atrás. Sí, para atrás. Así ve, se le doblan esas cosas para mi cara. A vos se le doblan. ¿A mi mamá? No, ya no queda. Y entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se quedó así? Mira, mi mamá, con que la botella jamás vive feliz cuando la luna está aquí. ¡Muchas gracias! Ok, 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 ok. Bueno, muchachos, ya contamos un poco sobre esto. Entonces, vamos a continuar con otro video más. Solo cuando venga la comida, no sé. Así que, por favor, no se lo pierdan. Está a todo dar. Ah, pues sí. ¿Cómo se llama el puente este que está aquí? ¿Cómo se llama este puente? Puente Cahueche. Del puente Cahueche, un kilómetro. Todo derecho. Y ahí van a encontrar este restaurante que se llama El Pelícono. Hasta la próxima. Ven en Tapao también y cerveza, por si no lo sabían. ¿Cómo se llama el puente?